hola a todos soy carlos lanza de yo tenía un juego y vamos a jugar a dráscula juego de alcachofa soft creado en 1996 que por cierto este me regaló sergio de yo tenía un juego el argumento pues dráscula para una chica tú estás enamorado de esa chica y tienes que ir a rescatarla eres john hacker y tienes que ir a rescatarla este juego podéis oír hablar de él a los chicos de de retro entre amigos es alucinante como hablan de él en este número último no en la anterior le juegan y hablan sobre él y hay uno de ellos de reto entre amigos no sé exactamente el nombre de él que canta la canción del juego y es un borrachín que está en un bar y la cantas perfectamente mejor mucho mejor que en el juego así que escuchar reto entre amigos que ese trocito os ves estar riendo horas y horas es alucinante como canta esa canción del borrachín quizás en este vídeo se van a escuchar un poquito las voces había que haber bajado la música de subido las voces pero bueno para ver cómo es el juego para que lo veáis es súper divertidísimo evidentemente yo iba saco a resolver el juego sin ver muchas descripciones de los objetos ni desde el entorno eso tenéis que jugarlo vosotros para divertidos reíros a cargajadas con este juego y en la música final del juego dice que en la canción dice que ha encontrado uno así que espero encontrar yo muchos que os guste el vídeo y que deis un like y que os guste y como siempre dejaros comentarios para que yo pueda ir respondiendo las poquito a poco me hablemos a jugar a dráscula de cachofasot una aventura gráfica de risa a jugar dale al like y suscríbete pero no está el niño ahí jugando a la play hola hola tal bueno pues aquí empieza esta pedaza aventura de llamada dráscula creada para el 1996 en versión de pc que creo que no lo he dicho por la cachofa alcachofa soft vamos a ver la presentación que no hay mucho que contar pero bueno ya sabemos que somos john harkett y ahí viajamos a la transilvania y la casualidad y de casualidad conocemos a una chica que se llama bj y esta chica es raptada por drácula y john va a rescatarla pero vamos a verlo en el vídeo así que eso vamos a ir viéndolo poco a poco la historia que me va a quedar mal maestro debe haber problemas con el satélite y no consigo sintonizar la imagen además la tormenta produce interferencias siempre que hay un partido a la parabólica pasa lo mismo en fin queremos saberlo al bar como de costumbre ahora igor atiende vamos a realizar la fase 1 de mi plan para conquistar el mundo pero capremos unos de los rayos de la tormenta y lo desmagnetizaremos con nuestro indisipulador la lente recibirá pasará a mi monstruo y le dará vida y si todo está bien esto no será más que el perro de un inmenso ejército que conquistará el mundo los monstruos destruirán todas las armas de todos los ejércitos del mundo mientras nosotros nos refugiaremos en unos terrenos que he comprado en Gibraltar y y y y y a mí que me cuenta maestro a ti nada idiota estoy exponiendo la trama bien está toda lista sí maestro si maestro llegó momento entonces dale al interruptor de las pilas alcalinas ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que ha podido fallar? ¿Seguro que lo revisaste bien y no faltaba nada? Últimamente estás con eso de la renta que no ves ni un pija dos metros. ¡Estoy segurísimo, maestro! ¡Idiota! ¡No habías conectado el individuador! ¡Las tornillas se habrán magnetizado y se lo habrá quemado el cerebro! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¿Cómo te coja? ¡Lo siento, maestro! ¡A callar! Mañana iré a por otro cerebro y repetiremos el experimento. ¿Qué va a traer? ¿Otro científico loco? ¡Le advierto que tenemos el laboratorio lleno y no vale ninguno! ¡Están todos caducados! ¡No! Esta vez te la haré una de mujer para que esté nuevecito y sin esturranar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malísima lechista! ¡Calle, maestro! ¡Que como le oigan las feministas! ¿Y qué? ¡Yo soy el malo y soy todo lo machista que quieras! ¿Entendido? ¡Y como me vuelvas a resistar, te tragas la cepa! ¡Hay que jorobarse! Cuando el sol por fin se pone y anochece en Transilvania, cuando todo el mundo duerme y si no duerme peor, cuando chillan los vampiros y los murciélagos cantan, cuando todos tienen miedo y les pierda el corazón. Cuando ha sido todos los muertos se levantan de sus tumbas y se ponen muy contentos y se marcan unas plumbas. Cuando salen los fantasmas y se ponen a asustar y cuando los hombres lobos se ponen todos a aullar. ¡Hu! 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 Aquí llega nuestro protagonista, alguien nos cuenta. Como hay diálogos, pues intentaré callarme siempre. ¡Eh-h, tabernero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quisiera una habitación. De acuerdo. Habitación 512 512, subiendo por la escalera. La llave está en la puerta. ¿Sabe dónde puedo encontrar a un tal Conde Dráscula? ¿El Conde Dráscula? ¿Sí? ¿Qué pasa? No, nada. Ese tipo tiene mala fama por aquí. ¿Y eso? Bueno, corren varios rumores sobre él. Algunos dicen que es un vampiro y va secuestrando gente para chuparle la sangre. Claro. Y otros opinan que es solo un traficante de órganos. Y por eso aparece gente descuartizada por los alrededores. ¿Sí? ¿De verdad? Por supuesto. Son solo rumores. Lo más probable es que sean las dos cosas. Por cierto, ¿para qué quiere usted ver a ese tipo? Buena pregunta. Le voy a contar mi historia, mire. No, déjelo. Que es que tengo mucho que hacer. Son solo cinco minutos. Bueno, vale. Pero porque quiero yo, no porque lo digas tú. Me llamo John Hacker y soy representante de una inmobiliaria británica. Al parecer el conde Drascula quiere comprar unos terrenos en Gibraltar y me ha mandado a mí para negociar la venta. Pero me parece a mí que mañana tempranito me vuelvo con mi mamá. Bueno, vamos a intentar subir al piso de arriba. Por cierto, tenga cuidado. El suelo está recién encerado. ¿Está usted bien? Oiga, despierte. ¿Me oye? ¿Está usted muerto? Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en... Pero si usted no es la tía Emma. Es más, yo tengo una tía Emma. No, mi nombre es Billy Dean, pero puede llamarme BJ. Es más corto. Sí, el mío también. Usted puede llamarme como le apetezca. Aunque si me llama Johnny, acudo como los perros. ¡Qué bueno! Sí, qué golpes tengo, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde estoy? Pues verás, Johnny, yo estaba aquí dispuesta a acostarme cuando oí un fuerte golpe en el pasillo. Al principio no le di mucha importancia, pero a las dos horas más o menos descubrí que no me podía dormir y decidí salir a dar un paseo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando abrí la puerta y te encontré ahí, en el suelo tirado? Te lo juro que pensé que habías muerto. Tonta de mí. Sí. Te fui a hacer el boca a boca, pero no fue necesario porque empezaste a hablar. ¡Qué chis! Decías no se quede un espantapájaros. Claro, yo me llevé un susto muy gordo. Porque quieras que no, cuando un muerto se pone a hablar es una impresión muy fuerte, ¿no crees? Oh, sí, por supuesto. ¿Verdad que sí? Bueno, pues como pude cargué contigo y te traje a mi habitación. Te puse sobre la cama y eso es todo. Pues muchas gracias por prestarme tu ayuda. No te molesto más si me dices dónde está la puerta, por favor. Porque el golpe me ha debido afectar al cerebro y no veo tres en un burro. Oh, no ha sido el golpe. Es que sin querer pisé tus gafas. Ah, no importa. Siempre llevo de repuesto. ¡Guau! ¡Qué tía buena! ¿No me gusta yo? Claro, sin la paz. Hay que ver qué bien le sientan las gafas. Pero, pero, la lancha, pero, tiene no sé qué, qué, qué sé yo. Oye. Sí, 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 quiero. Vamos, venga, abrázame fuerte, déjame mucho. Pues se han enamorado. Ha venido Drácula, se ha llevado a la chica, una vez que nos habíamos enamorado, así que vamos a ver qué modo resolvemos todo esto. Volvemos a subir. Miramos en el baúl. He encontrado el bolso de BJ. Hay un billete de mil y un par de monedas. Bueno, ahora ya sí que bajamos abajo y ahora busco la gente. Vamos aquí a la derecha. Echamos la moneda en la maquinita. Esto es un timo, no ha salido nada. Recursores, ya veis que son la mano. Y no sabemos lo que es cada cosa. Menos mal que nos ponen en texto lo que significa cada mano. Si no, sería imposible. Bueno, pues hemos salido fuera. Vamos ahora a buscar objetos. Lo complicado es encontrar por dónde se va por cada calle. Por qué no están descritos las salidas. Vamos a intentar ir aquí, pero como veis no podemos ir todavía. ¿Por qué? Porque no nos han dicho que existe esta casa. Entonces, por mucho que queramos, os lo estoy explicando. Por qué no se puede. Hasta que no nos aprendí ya, nada. Así que volvemos al bar, yo creo. O antes iremos a otro lado. Ahí está la posada, donde hemos salido. Y hablamos con el camarero. Signo de hablar. Hola. Esta por el tío de Siderio. ¿Qué hablas en Transilvano? Y esta otra por el cadáver del tío de Siderio. ¿Quién es el tío de Siderio? Mi tío fue al castillo y no volvió. Bueno, volvió pero poco. Si el Bombrown no hubiese metido la pata, mi tío estaría aquí viviendo. ¿Quién es ese tal Bombrown? Es el único del pueblo que sabe cómo acabar con Dráscula. Tiene estudio. ¿Y por qué no lo hace? Dale al piano, Dimitri. Esta es la canción. Escuchadla. La canción se unave. El doctor Bombrown que estudiaba. No se paseaba. A un fer un día. Dráscula mató a su buje. Hola y su vampiro. ¿Y dónde pudo encontrar a Bombrown? Desde que le derrotó Dráscula se ha apartado una cabaña en las afueras del pueblo. Es el único que podría ayudarnos a acabar con Dráscula y no quiere saber nada de nosotros. ¿Qué te pasa a ti? Pues gracias y adiós. Que la duermas bien. Bueno, pues ya sabemos que hay una cabaña de Dráscula. Hay que ir a buscarle. ¿Sí? ¿Cómo te aguantas todo el día tocando lo mismo? Porque llevo tapones en los oídos. ¿Y entonces cómo me oyes? Porque leo los labios. Déjame los tapones. No. Anda, si te los devuelvo enseguida. Que no, que no me aguanto. Venga. Que no. Adiós. Tengo que matar a un vampiro. Bueno, pues es que necesitamos los tapones más adelante. Así que, pero de momento no podemos conseguirlos. Así que vamos a ir investigando y cogiendo objetos por el camino. Ya veis que es complicado pasar por los callejones. No sabemos exactamente dónde están. No sabemos exactamente dónde están las salidas. Pero poco a poco pues iremos descubriéndolo. Movemos el barril. Hay un chicle aquí pegado. Y cogemos el chicle. Ahora sí que podemos ir a la cabaña que antes no salía. Pone fuera, fuera, fuera. Llamamos a la puerta. Hola puerta, te voy a hacer un marco. Será mejor llamar primero. ¿Qué diablos ya son las horas? ¿Es usted el profesor Von Braun? Eh, no, yo soy el Anoganímedes. El profesor Von Braun ya, eh, ya no vive aquí. ¿Y no me podría decir dónde puedo...? No, no sé dónde está. Profesor. Que te vayas. No tenga miedo, juntos venceremos a Draco. ¿No miedo? ¡Ja, ja, ja, ja! Entrae, chaval. Estás hablando. El único que conoce el secreto para enfrentarse a los vampiros. Entonces, ¿por qué no me ayuda? No todo el mundo es capaz de echar con un vampiro. Hay que tener unas cualidades especiales. Yo las tengo. No las tienes. Sí las tengo. ¿Te apuestas todo tu dinero, a que no? De acuerdo. ¿Está bien? Pasa. Si de verdad eres capaz de enfrentarte a Dráscula, debes poder soportar todos los ruidos chirriantes y vampíricos. ¿Queda claro? Eh, sí. De acuerdo. Espera un momento. Por favor, ponte en el centro de la habitación. Veamos. ¿Dónde he puesto el disco este de uñas rascando una pizarra? Muy bien. Muy bien. Vamos allá. ¿Ves? Eres un inútil, como todos los demás. Ahora dame el dinero que has perdido y vete de aquí. Y no vuelvas hasta que no estés preparado del todo. Bueno, pues hemos perdido todo el dinero. ¿Por qué no hemos conseguido la prueba? ¿Por qué no tenemos la prueba de los oídos? Pero antes de irnos, cogemos aquí un librito. Es un libro de partituras. Así que ese libro ya sabemos para quién es, para el músico. Saludaremos al músico a ver si conseguimos los tapones de los oídos. Vamos a ver si nos lo da, dando en el libro de partituras. Perdona. ¿Sí? ¿Te interesa este libro? Tiene partituras de Tchaikovsky. ¿Qué? Claro que me interesa. Ahora podré tocar otra canción. Qué alivio. Supongo que te puedes quedar con mis tapones. Joder, cómo ha sonado sacar los tapones. Ya os digo que no vamos a ver todas las... Todos los diálogos, todas las descripciones, porque hay un montón de objetos que ni siquiera vamos a leer ni mirar lo que son. Porque sé que no hace falta, pero está todo de diversión por todos lados. Vamos a salir fuera. Ahora vamos a ir cociendo objetos que ya sabemos que nos hacen falta. O vamos a ir a la casa del Dr. Brown este, Don Brown. Para ver si usamos la prueba. Y nos llega el secreto de matar a Dráscula. A ver si vamos a ir a ver al Dr. Brown, al Don Brown este. Bueno, pues hay que ponerse los tapones, pero más tarde. Ahora hay que llamar a la puerta. Ponerse los tapones. Vamos a hablar con el Brown este. Vamos a ver. Son monos, aunque tienen un poco de mierdecilla. Muy bien, me he puesto los tapones. Estoy preparado para enfrentarme a su prueba. De acuerdo, espera un momento. Por favor, ponte en el centro de la habitación. Muy bien, vamos allá. He de reconocerlo. Tienes actitudes para luchar con los vampiros. Por cierto, toma tu dinero. Sé cuando me he equivocado. Ahora vete, que quiero dormir un poco. Cuando estés dispuesto a enfrentarte a algún vampiro, vuelve y te ayudaré en lo que pueda. ¿Y qué es lo que quieres tú ahora? ¿Cómo puedo matar a un vampiro? Oh, eso es fácil. La luz del sol o un crucifijo y le haces polvo. Con el que debes poner especial cuidados con Dráscula. Sus poderes hipnoticos le hacen el más poderoso de los vampiros. Estarías perdido a no ser por la poción. ¿Por qué no te pudo matar Dráscula? Bueno, admito que resultó mejor adversario que yo, pero mi principal hallazgo en el estudio de técnicas anti-vampiros fue lo que me cubrió las espaldas. ¿Y qué fue? ¿Descubrí una poción de inmunidad? Te hace invulnerable ante cualquier mordedura de vampiro o a sus poderes fris... ...snóticos. Estupendo, tiene usted una poción de inmun... No, perdona. La tuve en su día, pero una poción de esas características es peligrosa. Imagínate si cayera en manos de un vampiro. La haría inmune a los ajos, a las cruces, a la luz del sol... Así que tuve que deshacerme de lo que no usé por el científico método de tirarlo a la taza del váter. ¿Entonces? Tranquilo. Me acuerdo perfectamente de cómo preparar esa poción. Necesito ajos, que de eso ya tengo. Pero me tendrás que conseguir algo de cera. Nicotina, un chicle y un papel de fumar o una servilleta o algo parecido. De acuerdo. Ah, y por supuesto, el ingrediente principal. Unas hojas de una extraña planta llamada Fernán. Se trata de una planta enredadera cuyas hojas proporcionan poderes mágicos. Si se cortan con una hoz de oro. Muy bien. Pues ya sabes. En cuanto tengas esas cinco cosas me las traes y te prepararé la poción. Después estarás listo para luchar con Dráscula. ¿Me puede repetir lo que necesito para esa poción? Recuerda, cera, nicotina, un chicle, un papel y unas hojas de Fernán, la planta, cortadas con una hoz de oro. Bueno, pues ya sabemos que para conseguir la pócima del tío este tenemos que llevarle unos objetos necesarios. Ya tenemos algunos como chicle, así que necesitamos otros. Necesitamos la planta cortada con una hoz de oro, que tampoco tenemos, así que poco a poco vamos a seguir consiguiendo esos objetos para que nos dé la pócima y poder derrotar a Dráscula. Vamos a mirar el cubo. Mira, un paquete de Kleenex. ¿Y hay uno sin usar? Bueno, pues entonces ya tenemos el papel. Vamos a mirar por aquí que tienen un callejón que podamos pasar, pero no lo consigo. Pero al final lo voy a conseguir, así que tranquilos. Ahí está la posada. Hay callejones complicados de saber por dónde están. Ahí, callejón. Aquí hay un tío, vamos a ver qué dice. Hola, ciego, ¿qué tal? Hola, extranjero. ¿Cómo sabes que soy extranjero? ¿Y tú? ¿Cómo sabes que soy ciego? Pareces un ciego, tienes gafas como Serafín Zubiri, hablas mirando a la gente como Stevie Wonder... Y tú hablas como el hijo de Bill Colesby y no me meto contigo. Bueno, perdona, no sabía que vieses. No, si no veo. Pero, ¿no me acabas de decir que no eres ciego? Y no lo soy. Pero si no ves. Oh, claro, como no veo se me tache de ciego, ¿no? Va, perdona. En ese caso, hola, invidente. Hola, extranjero. ¿Y qué haces en Transilvania? Me llamo John Hacker. Tú debes ser el típico personaje que me ayudará a cambio de un valioso objeto. ¿A que sí, eh? ¿A que sí? Correcto, extranjero. A cambio de una cuantiosa suma de dinero, te daré una hoz, que te será muy útil más adelante. Perdona que te pregunte, ciego. Invidente. ¿Pero qué tipo de profesión es esa de dar hoces a cambio de dinero mientras tocas acordeón? ¡Shh! ¡Soy traficante de hoces! ¡Por eso tengo que disimular! Ahí tienes la cuantiosa cantidad de dinero que me pediste. Gracias, extranjero. Aquí tienes tu hoz a cambio. Un objeto que te será muy útil algo más adelante, de verdad. Más teble. Bueno, pues ya hemos conseguido la hoz de oro. Como en Asterix. Y ahora hay que buscar la planta y no sé si nos quedará algún ingrediente más. Vamos aquí a la iglesia esta. Al cementerio. Aquí hay un barrote que es necesario mover. Está bien, ¿dónde está? Pues si no se puede mover, pues habrá que coger. Ahí tenemos el barrote. Esa es la planta que necesitamos. Vale. Ya tenemos la planta. Vamos por aquí. Y ahora con el barrote, usamos la ventana ahí. ¿Y pa' qué? Bueno, pues ya podemos entrar aquí, en la iglesia. Aquí hay... Habrá velas. Así que creo yo que se considerará como cera. En este cajón a ver qué hay. Un crucifijo, que no se va a hacer falta. Y por esta puerta... Aquí están las velas, así que ya tenemos la cera. No sé si nos faltará la nicotina o... No sé si nos faltará algo. Vale, pues ya... Nos vamos de la iglesia. Y ya volveremos luego. Pues a lo mejor ya tenemos todo. Vamos a ver. Vamos a hablar con el Don Brown. Ya tengo todos los ingredientes de esa poción. ¡Ah, muy bien! Voy entonces a prepararte el po... La poción. Solo tarda un momento. Una pregunta. ¿Qué es eso de Aluxa Teterio? Es un sortilegio de protección contra vampiros. Lo puse para disimular. Que el dibujante se olvidó de poner la ventana que se ve desde fuera. Bueno, lo primero que debes saber es cómo se va Castillo de Dráscula. Diga, diga. Hay una gruta que llega directamente al castillo. Y que ese loco fan de Elvis, Eagle, usa para bajar al pueblo por las mañanas. Pero ten cuidado. Siempre está protegida por un vampiro. Tendrás que librarte de él. ¿Y dónde está esa gruta? Hay un viejo pozo al lado de la capilla del cementerio. Se usaba antiguamente para juzgar casos de brujería. ¿Qué pasa? ¿No teníais juzgado? Se tiraba a las brujas al pozo. Si se hundían eran brujas. Si no, no. Una vez tiramos a una y no se hundió. Así que no sería bruja. A lo que vamos. Toma tu poción. Pero solo me ha dado para uno. Lo mejor es que te lo fumes justo antes de enfrentarte a Dráscula. Pero ¿y si me encuentro a más vampiros? ¡Corre! Bueno, pero ya tenemos la poción. Así que ahora vamos a ir a buscar a Dráscula. ¿Por dónde es que hay? Pues por el cementerio. Por aquí estará. Vamos a ver si lo descubrimos. Vamos a entrar en misa. A la iglesia me refiero. ¿De dónde cogimos las velas? Aquí hay un pozo. Abajo. La música es alucinante. A mí me encanta. Bueno, aquí tenemos un zombie. Un vampiro o un algo. Quedamos con el crucifijo. Y ya podemos pasar. Sin ningún problemillo. Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí hay un... Una urraca. Quedamos una moneda. Parece que está muerta, pero es mentira, ¿eh? Ningún animal dañado en la producción de este huevo. Ah, bueno. Si no ha sido dañado. Y aquí cogemos que íbamos a coger lo que hay aquí. Una llave. Usamos la llave para entrar por la puerta. Y antes de hacer nada, lo que vamos a hacer es cerrar la puerta. Pero como estamos nosotros en medio... Tendré que abrirme primero, ¿no? Así que primero vamos a pasar bien. Y ahora sí cerramos la puerta. Porque hay un objeto detrás de la puerta que necesitamos. Miramos la mesa. En la mesa hay unos draskis. Que nos... Una bolsa de... De chucherías. Ahí ha habido fiesta. Aquí. Seguimos en el goleín de habitaciones. Aquí está Igor. Ahora que dice. Buenas noches. ¡Eh! ¡Qué susto me has dado! Tú eres el de la limpieza nocturna, ¿no? Yo soy Igor, el mayordomo. Puedes empezar por el salón de baile. Ayer hubo una orgía sobrenatural y está hecho una mierda. Si necesitas algo, lo compras. Bueno, pues que se dé bien la renta. Bueno, esa era la habitación. Necesitamos varios objetos de esa habitación. Pero primero se tiene que ir Igor. Así que mientras tanto vamos a recorrer esta otra zona que está llena de puertas. Aquí a ver qué tenemos que hacer. Mover la antorcha. ¡Tachán! Se abre una nueva puerta. Que no pasamos. No sé por qué. Vamos a ir ahora. O sea, no sé por qué hemos salido. Necesitaremos alguna otra cosita. Aquí estamos en la cocina. Aquí hay varios objetos que tenemos que coger también. abrimos la puerta. La despensa. Aquí tenemos que coger también varios objetos. Sí, me acuerdo. Las bisagras están oxidadas. Las bisagras están oxidadas. Vamos a mirar aquí a ver qué hay. Venga. ¿Quieres empezar a moverte? ¿No cogemos nada? Pues nada. Abrimos el armario. Hemos cogido una estaca. Vale. Y ahora. También hay la entrada secreta por aquí. Parece ser. Cogeré este que es más gordo. Hemos cogido un cerebro. Un lubricante. Una capa de Drácula. Y un hueso de aquí. El hueso se coge aquí o no se coge aquí. Pues a lo mejor no. No se por qué he vuelto. He ido, he ido, he vuelto. Me he despistado. Pero vamos. Tampoco he esperado mucho tiempo. Eso ha quitado el óxido. Vale. Pues ya podemos abrir el armario. Y luego como me cierro. Aquí dentro solo hay un bote con harina. Bueno. Por hoy ya vale. Me voy a cenar. Bueno. Pues a coger la harina. Hemos cogido todo lo necesario. Igor dice que se va. Si no cogemos todos estos objetos. Igor no se va. Y aquí pues tenemos que coger la peluca que está aquí. Y que siempre se me olvida cerrar con llaves. ¡Hay que jorobarse! Bueno. Nos ha dejado aquí encerrados. Pero hemos conseguido la peluca. Pero podemos salir gracias a que nos podemos convertir en Drácula a usar la capa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado, maestro! Creía que estaba durmiendo. ¡Ah! Por cierto. Tomen las llaves de la sala de estar. Y así no me molesta mañana temprano si quiere ver los dibujos. Bueno. Creo que ya puedo deshacerme de este estúpido disfraz. Bueno. Pues hemos conseguido salir de la habitación. Y ahora abrimos esta puerta. Aquí vamos a coger. Como podéis ver, un hacha. Y bajamos las escaleritas otra vez. Hacia afuera. Creo que vamos a salir del todo. Porque hemos cogido un objeto afuera de la calle. No lo hemos cogido porque no podíamos cogerle. Ahora con el hacha. Vamos a ir al pino donde se cayó el pajarraco. Pulsamos el hacha ahí. ¡Tachán! Cogemos una ramita. Imprescindible en el juego. Una rama y las tacas. Son diferentes, ¿eh? Bueno. Pues ahora es un juego que no lo vamos a pasar en una hora más o menos. Y en el pozo hay una cuerda que la tenemos que coger. Usamos la cuerda con el palo que la usamos aquí en este torreón. Y ya podemos ir por otras zonas del castigo. Aquí hay varias zonas que podemos ir. Mira, aquí hay que coger hueso. Es Bejota. Bejota, ¿estás bien? Johnny, eres tú. ¡Qué alegría! Sabía que vendrías. No sabes cuánto me ha hecho sufrir el desalmado de Dráscula. Primero me trajo volando hasta aquí y luego me encerró en este ortucho. Sin espejo ni nada. Sí. Como lo oyes. Y lo peor es que no me pidió perdón ni una s... Sí, esto... Sí, ya lo sé que es tonta, pero es que estoy de solo. Johnny, querido. ¿Dónde estás? Sí, cariño. Estoy lista para que me saques de aquí. Sí, esto... No te muevas, que ahora vuelvo. Sí, tú mismo. Bueno, pues hemos cogido el hueso, hemos encontrado a Bejota y nos vamos. A otra zona de castillo, ahí aquí, nos vamos a encontrar ahora a otro personaje. ¡Ah! Un hombre lobo. Muere, maldito. Un momento, un momento. Es que solo porque pertenecemos a razas distintas y la coyuntura social nos dice que debemos ser enemigos, vamos a dejarnos llevar por nuestros más primitivos instintos, ¿acaso no nos une la razón, el arma más poderosa y a la vez el don más perciado que tenemos? Sí, esto... Ah, si todos dejáramos que nuestro entendimiento guiase nuestros pasos por el camino de la vida sin dejar sitio a los sentimientos que hacen aflorar nuestras inclinaciones pre-evolutivas. ¿No crees que seríamos más dichosos sin esas ataturas emocionales? Contesta, efímera criatura. Sí, esto... Creo que seguiré mi camino. Con permiso. No pases. ¿Qué? ¿Ves? Este es un claro ejemplo. Tú quieres pasar y continuar tu aventura y yo no puedo permitirlo. ¿Ha de ser este motivo suficiente de conflicto entre nosotros que no nos conocemos de nada? Pues la verdad, pensándolo bien, creo que no. Pues eso. Bueno, hemos tirado el hueso por la ventana, el hombre lobo se ha ido, así que ya podemos pasar. Recordar que este personaje, el que dobla al protagonista, es Alberto Cernuda, que es el de escenas de matrimonio. Un actor que ha salido un montón de veces en la tele. Lo hace muy, muy bien. A mí me encanta esta voz. Para este personaje. Bueno, pues seguimos investigando por el castillo y aquí está... Frankenstein. Muy bien. Vamos a despertarle, le metemos el cerebro. Enchufamos la máquina. Muy bien. Ah, no. Y vamos a ver qué ocurre. Está vacío. Es que no has leído el cartón que decía que no duermes, ráscula. Ahora vas a pagar tu estadía de querer hablar conmigo. ¿Igor? Al péndulo de la muerte. Dime, humana estúpida, ¿cómo es que te ha dado la pena de querer destruirme? Porque me robaste mi amor, PJ. Sin ella, la vida para mí no tiene sentido. Qué bonita. Me pondría a llorar si no fuera porque me hace gracia. A tu novio la necesito para que me ayude con su cerebro a conquistar el mundo. Su cerebro. Se lo quitaré y se lo pondré a mi Frankenstein. Y con él, dominaré al mundo. Pues no es por nada, pero me parece que me he cargado a tu monstruito. ¿Qué? Estás muerta. Estás muerta. Te voy a... Me ha tocado la nariz, te pamos. ¡Prepárate a ser muerta! Un momento. ¿Qué hay de mi último deseo? Está bien, está bien. Puedes fumarte la última cigarrilla, pero de presita. ¿Qué hay por eso? ¡Dale ya esta cigarrilla! ¡Me tienes harto ya! ¡Ajá! Ahora estoy imunitado contra ti, maldito demonio. Este cigarrillo es una porción antigamplica que me dio Von Braun. Y dime, ¿esta poción tiene un efecto canterrario? Sí, Karen, pero nunca conseguirás que te diga la respuesta. ¡Eso ya lo veremos! Puedo soportar la tortura, además de crearla. Bueno, a ver si es verdad. Eagle, cerrarme el compact disc de uñas a rascar en un pizarro. No, no, por favor, por favor, hablaré, pero no me haga eso. Bueno, ya te he dicho lo que quería saber. Ahora liberanos a BJ y a mí y déjanos en paz. ¡Eso ni soñarlo! La chica se queda conmigo y tú te quedarrás ahí hasta que el péndulo te corte en ruedajitas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Sigurd! ¡Vamos a preparar la poción y conquistar el mundo! ¡Maestro! ¿Qué pasa ahora? ¿Sabe la hora que es? ¿Y qué pasa? ¡Anda, partida! Se me había olvidado. Coge a la chica y vámonos a verle. Ya conquistaré el mundo después. Si que eramos liado, eh, buena. Pero bueno, cogemos ahora... ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Bueno, no nos hemos conseguido liberar, no sabemos cómo, pero no lo hemos conseguido. Al usar las manos con el péndulo. Movemos la antorcha. ¡La chica! ¡Jota! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Dráscula? ¡Oh, Johnny, cariño! Menos mal te has venido. Ese desalmado de Dráscula me ha atado a la cama y luego se ha ido abajo a ver el partido. Y por lo que veo, te ha encadenado con cantado y todo. Sí, es verdad. Liberame. Bueno, vale. ¿No tendrás una horquilla? No, lo siento. Gasté todas en la mazmorra intentando liberarme mientras tú me dejabas tirada. Bueno, bueno, no te pongas así, ya se me ocurrirá algo. Sí, diga. John Hacker, soy el Dr. Von Braun. Sí, ¿qué pasa? Escúcheme, es muy importante. Es sobre la poción. Ah, pues ahora que saca el tema le diré que... ¡Gallet, déjeme hablar! Resulta que me he encontrado un libro sobre pociones antivampírica. Y dice, a concepto debe usted beber alcohol, una ensaya, un pez de cigarrillo, hasta que se pasen los efectos. ¿Qué es eso? El alcohol ingerido acciona con las sustancias de la poción. Lula sus dos centímetros de segundo. Bueno, pues gracias por avisar. Por cierto, ¿qué pasaría si un vampiro... No es el caso, por supuesto. Si tira circunstancialmente con la rec... Lo siento, lo que colgar rapidante. La policía me busca. Dice que tráfico con drogas, con artes. Bueno, adiós. Y suerte salvando al mundo. Pues nada, oye, a que esto parece un pegote puesto en el guión para acabar pronto el juego. Bueno, a lo mejor no. Bueno, pues ya sabemos cómo derrotar a Drácula. Hay que darle alcohol, así que a la chica de momento no la podemos salvar. Así que nos bajamos abajo al bar. Que están viendo el partido de fútbol Drácula, Drácula y compañía. Vamos a ver. Silencio, estamos viendo el partido. ¡Eh, tabernero! ¿Qué pasa, qué pasa? O me pones un cubata o me pongo a tocar el piano hasta que se acabe el partido. Venga, anda, toma. Bueno, pues hemos derrotado a Drácula al darle el cubata y la chica. Nunca podía olvidarte, pero me he dado cuenta de que lo nuestro no funcionaría. Voy a ser sincera contigo. Hay otro hombre más alto, más fuerte. Y además me ha tratado de las manos de Drácula. Me ha vivido en matrimonio y yo he aceptado. Adiós, Johnny. No intentes darle una estación porque el amor es ciego y no atiende a razones. Espero que no me guardes rencor. Y recuerda que te sigo queriendo. Aunque solo conmigo. La madre que... Espero que te... Y que te... Dos veces. Johnny, yo la quería, de verdad. Vale, de acuerdo que no era una lumbrera. Pero nadie es perfecto, ¿no? Además, tengo un cuerpo. ¿Y pa' qué queremos más? Ya no volveré a ser el mismo. Me recoliré a un monasterio a dejar que mi vida se me escape poco a poco. Nadie podrá ya sacarme de esta miseria porque... ¡Yo! ¡No me he salido! ¿Quién de quién? Bueno, pues esto parece que se ha acabado y ahora nos van a decir lo que le ha pasado con cada personaje. Con nosotros, tras reponerse de lo ocurrido, John Hacker, siguiendo los consejos de las enseñanzas de su maestro, Bob Brown, se ha convertido en cazador de vampiros profesional. Ahora es un hombre totalmente realizado y, por cierto, comienza a tener cierto éxito con las mujeres. ¡Vaya! Mira, se ha ido con Frankenstein. La anastía. BJ y Frankenstein se casaron y tuvieron un hijo que ahora hace juegos de ordenador. Jeje. Resolviente actuación en Dráscula, la Urraca Paca ganó varios Oscars, ahora triunfa en todo el mundo con el Cuervo 2. Ahora vamos a escuchar la música, que la he puesto para que se oiga un poquito más alta. Se lo conté a BJ y no me creyó. Se lo conté al Borrazo y no me creyó. Se lo conté a Dráscula y no me creyó. Se lo conté al Tabercero y no me creyó. Pero yo he visto uno, la gente no cree en estas cosas. Pero yo he visto uno, mi familia no me cree. Pero yo he visto uno, mi John Hacker no me cree. Yo le buscaba una explicación. Fui a Barajas, subí en un avión. A Transilvania, a ver a Von Braun, por si él sabía lo que había pasado. Pero yo he visto uno, y Von Braun no se lo cree. Dale al piano, Dimitri. Se lo conté a Heráclito y no me creyó. Se lo conté a Demócrito y no me creyó. Se lo conté a Parmenides y Clipo. Se lo conté a Anaximandro y no me creyó. Pero yo he visto uno, la gente no cree en estas cosas. Pero yo he visto uno, dicen que no puede ser. Pero yo he visto uno, y los presos pláticos no me creen. ¡Punte a Igor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se lo conté, a Gassetti no me creyó, pero yo he visto uno, la gente no cree en estas cosas, pero yo he visto uno, dicen que no puede ser, pero yo he visto uno, que te ha gustado el juego. ¡Gracias por ver! Bueno, pues ahora en lo que terminan las letras, vamos a escuchar otra vez la canción del borracho, que está muy muy bien, y a ver qué tal si se oye ahora mejor ahora, y esto se acaba. Vamos a escuchar la música del borrachín, y a escuchar el reto entre amigos, que está muy muy bien. ¡Gracias por ver! Bueno, pues muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Juego divertidísimo, que tenéis que probar, que está muy bien, cortito de una vez que sabes todo, así que espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos, adiós, 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 adiós.